Trabajo muy duro, como un esclavo, y de... ¡Ay, ya se me olvidó todo! ¡Bueno, páguenme dinero! Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. ¡Haciendale! Hola amigos, soy el señor Burns. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a mi amigo Agustín y a su canal HMTV. Un saludo excelente. ¡Gracias por ver el video!